Me voy a despedir con una canción que me grabó un paisano, un juntero ilustre, el gran Diomedes Díaz se convirtió en un sello, en un símbolo mío en la voz del gran cacique Carlos Oliveira en re vamos manito yo vine de un pasado triste yo vine de un pasado triste de un pasado oscuro que me lastimaba yo vine buscando la luz que iluminara mi alma la encontré en tus ojos ayúdame a vivir la vida yo no quiero llevarla solo ayúdame a vivir la vida yo no quiero llevarla solo que tienes que cuando me miras mi vida se queda en tus ojos que tienes que cuando me miras ay, mi vida se queda en tus ojos Fernando Meneses Junior Fernandito no sé qué tienes tú al caminar, al caminar yo no sé qué dices tú con tu mirar, con tu mirar será el color de tu piel morena y será tu pelo besor de naru no sé cuál es el misterio negra pero me tienes enamorado no sé cuál es el misterio negra pero me tienes enamorado yo no sé qué es el misterio negra me tienes enamorado yo no sé qué es el misterio negra yo no sé qué es el misterio negra Las penas que tenía en el alma Las penas que tenía en el alma Cuando vi tus ojos desaparecieron No sé lo que tenía en tus labios Pero mi pasado se murió en tus besos Te vine a regalar mi canto Sabes que es lo mejor que tengo Te vine a regalar mi canto Sabes que es lo mejor que tengo Yo creo que por quererte tanto Mi vida se quedó en tus besos Yo creo que por quererte tanto Ahí mi vida se quedó en tus besos No sé qué tienes tú al caminar Al caminar Yo no sé qué dices tú con tu mirar Con tu mirar Será el color de tu piel morena Y será tu pelo beso ordenado No sé cuál es el misterio negro Pero me tienes enamorado No sé cuál es el misterio negro Pero me tienes enamorado Será tu pelo será tu pelo será tu boca Será tu pelo será tu boca Pero me tienes enamorado Pero me tienes enamorado Pero me tienes enamorado No sé cuál es el misterio negro Pero me tienes enamorado Enamorado Gracias Arjona Gracias De verdad Muchísimas gracias